Llegamos a Perú y nuestra primera parada es Lima. En esta ocasión nos estaremos hospedando en uno de los mejores distritos que es Miraflores. Y nuestro hotel es Inside by Melia. Su ubicación es perfecta ya que está cerca de restaurantes, parques, sitios culturales, así como lugares para disfrutar de la vida nocturna. El hotel es completamente nuevo y se nota en sus instalaciones. Abrió apenas en 2019. Nuestra habitación tenía un diseño contemporáneo urbano con una cama tamaña king size, internet incluido, así como servicio a la habitación, un despertador y un televisor de 49 pulgadas. Una entrada de luz natural frente a una zona de escritorio con un mural de arte peruano, ideal si necesitas un lugar de trabajo en tu habitación. En el closet teníamos un tapete de yoga, ganchos, una caja fuerte y un minibar con bebidas incluidas. Aparte de estas, al momento de hacer check-in te dan un vale de bebidas de cortesía que puedes cambiar en su bar. El hotel cuenta con gimnasio, sala de lectura, piscina en su último piso con bar, así como restaurante. El baño tenía regadera de lluvia y avenidades básicas. Espejo y detalles simples que lucían muy bien, así como secadora de pelo. El hotel me pareció muy bonito y juvenil, aunque también cuenta con habitaciones familiares y su ubicación no puede ser mejor. Definitivamente es una buena opción de hospedaje en Miraflores, ya sea para un viaje de negocios o placer. Si les gustó este video no olviden suscribirse para no perderse los próximos videos.